De un color dorado claro, más bien tirando amarillo de los guiaderos de araña trajeron aquel potrillo El olor de pura sangre, pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios nervios de Kentucky Pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote No se dio como cabezco, un día que vendiera un lote Los billetes con el dorado ganaron El gran zar era la meta, pero les faltó dinero Y es que el contacto compadre, que resultó chapucero Ya apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero resultó una cuña, con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra, vamos hay de veras fina Ella se aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y al condor, con toda la dama, al dorado chu y guerrero Dos diablos de los carriles, con azufre del infierno Llegó el dorado adelante, siempre llegaba primero